Quienes recién empiezan a modelar en SketchUp se encuentran con toneladas de información en las redes acerca de miles de plugins que hacen miles de cosas maravillosas y pierden horas y horas y horas tratando de encontrar un plugin que les resuelva el problema que tienen. Se sientan en YouTube y buscan Plugin para modelar una casa en SketchUp de un solo clic. Y lo peor es que YouTube nunca te dice que no. Siempre algo te muestra, ¿viste? Y vos caes como un boludo porque entras y te bajas este plugin, este otro, este otro, ese, 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 ese. Todos los plugins que encontrás. Y tu pantalla de SketchUp se llena de plugins que no sabes para qué mierda sirven pero vos los tenés ahí porque los viste en un videito de YouTube y te pones a trabajar y tenés un espacio así chiquito para trabajar. Sin embargo, en el afán del acopio indiscriminado de plugins te olvidás de aprender las bases fundamentales del SketchUp que sin saberlas o sin entenderlas reducen dramáticamente las capacidades del software por más que tengas los mejores plugins. Entonces, antes de hablar de cualquier plugin que los hay y son fantásticos, entonces, antes de hablar de cualquier plugin que los hay y muy buenos, hoy te quiero mostrar cuáles son mis herramientas fundamentales para el modelado 3D. 100% nativas de SketchUp, sin ningún plugin. Las herramientas con las que yo hago el 95% de mis modelos. En el próximo video te voy a mostrar cómo modelar este edificio sin plugins solo con las herramientas que hoy vamos a ver en este video. Primer punto. Estilo de cara monochrome. Cuando vos pones el estilo de cara en monochrome todos tus materiales desaparecen de la escena y toda la escena se muestra como si estuviera pintada con el material default con las caras que están todo bien y las caras que están todo mal. Hice un video hace poco, así que no me voy a extender demasiado en esto. Pero asegurate que no tenés ninguna cara invertida y por las dudas cambia el estilo de manera tal de que el color de la cara de atrás sea un color más visible. De esta manera te vas a ahorrar muchos problemas a la hora de llevar esto a Lumion, a Twinmotion, a 3D Studio Max, a donde sea. Punto número 2. Agrupa todo para que no se pegue la geometría huérfana entre sí. Ni bien terminás de hacer algo haces triple clic sobre ese elemento botón derecho Make Group. De esta manera te evitas que la geometría huérfana se pegue entre sí generando un caos en tu dibujo que es muy difícil de arreglar. Por otro lado usa la opción de generar un componente cuando ese elemento que estás haciendo se va a repetir en tu modelo. De esa manera lo vas a poder cambiar modificando uno solo y se van a actualizar todos. El siguiente punto es una de mis herramientas favoritas realmente. Está acá. Se llama View Component Edit Hide Rest of Model. En castellano es ocultar el resto del modelo. ¿Qué es lo que hace esto? Fíjate, cuando yo entro en un grupo por ejemplo quiero editar ese muro curvo que está ahí recién ahí puedo trabajar pero tengo muchas cosas alrededor que me molestan. Entonces, para evitar tener que apagar layers tener que apagar objetos ocultarlos, etc. Yo puedo venir y decirle Hide Rest of Model Lo que hace el Hide Rest of Model es aislar el contenido de un grupo cuando yo entro en ese grupo. Fíjate desapareció todo si yo vuelvo a poner Hide Rest of Model vuelve a aparecer. Si yo salgo de acá y entro en otro grupo por ejemplo en este tengo todo el contenido de mi escena sin embargo si acá hubiese estado activado el Hide Rest of Model hubiese tenido nada más que eso y hubiese sido muy fácil trabajar en este elemento. Si el Hide Rest of Model está activado cada vez que vos entres a un grupo o a un componente éste se va a aislar del resto y a medida que vayas navegando en el nivel de jerarquías hacia arriba del grupo vas a ver que empiezan a aparecer el resto de las cosas. Ahora, la verdad que está en un lugar súper incómodo porque yo lo uso mucho esto yo todo el tiempo estoy trabajando y a veces quiero ver el contenido de mi dibujo y a veces no. Entonces, por eso es que yo le puse un shortcut un atajo de teclado que en mi caso es el Alt-Q que es el mismo shortcut que uso en 3D Studio Max por ejemplo para el isolate para aislar. ¿Cómo le puse este shortcut? Es muy fácil y está muy bueno que vos le pongas shortcuts a este comando y a otro que te voy a mostrar enseguida porque se usan mucho y la verdad que están bastante escondidos. Para modificar los shortcuts te vas a Window o Ventana Preferencias y te vas a donde dice Shortcuts o Métodos Abreviados creo que es en castellano y buscas acá aparecen todos los comandos que tiene SketchUp. Vos buscas usas el filtro de arriba y pones el nombre de tu comando que era Hide y entonces acá abajo te van a aparecer todos los comandos que tienen dentro de sus palabras la palabra Hide pero si yo le pongo Hide R ahí me aparece este solo igual ya se lo veía ¿ves? estaba acá era este que estaba acá yo lo selecciono en este caso ya tiene un shortcut porque yo se lo había asignado pero se lo voy a quitar y vamos a agregárselo acá yo quiero que el shortcut de esto sea Alt Q y presiono el signo más con ponerlo acá arriba no te alcanza tenés que presionar el signo más y que este shortcut esté alojado acá abajo ahí está ahora este shortcut está aplicado al Hide REST OF MODEL entonces vos vas a poder entrar todo el tiempo en uno de esos elementos y aislar cuando quieras aislar o desaislar cuando quieras desaislar cuando el modelo se empieza a hacer complejo este comando es uno de tus mejores aliados y otro de tus mejores aliados es el cuarto punto que son los rayos X con los rayos X yo puedo ver a través de mi geometría si bien a veces confunde un poquito si yo le aplico un shortcut como en este caso el Alt X uso yo yo puedo conmutar rápidamente de rayos X a la visión que tenía antes Alt X esto es muy cómodo por ejemplo si yo quisiera en este caso entro en este grupo y quiero modificar esto para que llegue al mismo nivel de la escalera que está abajo para que llegue al mismo nivel de la escalera que está abajo yo debería apretar con el dedo del medio la ruedita del mouse hacer clic y moverme acá y venir a buscarla y ni siquiera la veo recién ahí la veo pero está recién ese era el punto que yo quería en cambio desde ahí con el Alt X o la transparencia yo puedo venir y buscar cuál es el punto que quiero ese era el punto que yo quería y no tuve que interrumpir el comando ni ocultar objetos ni nada todo gracias a los rayos X ponerle un shortcut y usalo yo uso el Alt X la otra herramienta que a mí me ayuda muchísimo es poder identificar los objetos en mi dibujo a partir de los colores de los layers yo tengo un layer por ejemplo para lo que es muros otro para lo que es estructura otro para lo que es tabique otro para lo que es de escalera pero yo a simple vista cuando estoy dibujando todo es color blanco es decir lo que yo estoy dibujando ahora acá por ejemplo no sé a qué layer pertenece salvo que me vaya y me fije en qué layer estaba trabajando o que seleccione esto y me fije en qué layer estaba pero si yo estoy fuera del monochrome o sea no estoy en monochrome estoy en Shaded with Textures o en Shaded y vengo y pongo color by tag o color by layer si estás en un SketchUp anterior a la versión 2020 automáticamente cada objeto que vos tengas en tu escena y cada objeto que vos dibujes se va a representar con el color del layer al cual pertenece en cualquier momento vos podés venir y quitarle el color by tag y esto vuelve a representarse como se veía si vos estás en monochrome por más que le pongas color by tag no pasa nada entonces alterná entre el color by tag y el monochrome para ver para ver si estás modelando bien y no tenés cosas que arreglar el otro punto que es muy importante y que ya le he dedicado un video entero a ese tema y que te lo dejo acá es el uso del outliner utiliza el outliner para prender y apagar los elementos que vos querés aislarlos bloquearlos borrarlos lo que quieras es una herramienta muy poderosa la otra herramienta que yo uso mucho es la información de la entidad el entity info cada vez que vos seleccionas un elemento en el entity info te dice que material tiene a que layer pertenece como se llama el objeto si tiene nombre ves en este caso se llama planta alta que tipo de objeto es y te da la opción también de bloquearlo decirle que no reciba sombras o que no arroje sombras además este es el que te permite cambiar de layer vos tenés seleccionado ese grupo y ese grupo lo querés cambiar todo al layer muros y ahí está en el layer muro si yo apago el layer muro se apaga todo más allá de que los colores que veo en realidad no pertenecen al layer muro porque el que pertenece al layer muro es todo el grupo que adentro tiene como vemos acá subgrupos cada vez que vos modeles geometría esa geometría va a pertenecer a un layer y ese layer lo vas a tener de ahí y de ahí es donde vos vas a poder cambiar el layer al cual querés que eso corresponda una utilidad muy grande que tiene el entity info es la resolución de las curvas por ejemplo fíjate yo voy a dibujar ahora un círculo para representar este elemento que está acá pero este círculo vamos a agruparlo para que lo veas y voy a usar el alt Q para entrar en él este círculo está hecho no a base de arcos sino a base de segmentos y obviamente cuando vos extruís esto esto se extruye a base de segmentos entonces por defecto la cantidad de segmentos que vienen tanto en un círculo como en un arco son poquitas fíjate si yo toco el borde no la superficie el borde y solo el borde me va a aparecer cuál es la cantidad de segmentos que tiene ese círculo tiene 24 si yo esto se lo cambio por el doble por ejemplo 48 fíjate que ahora el círculo se ve con mucha mayor definición inclusive lo podría cambiar por el doble 96 y ahí estaría trabajando con una resolución de arco bastante bastante adecuada si yo esto lo bajo y le pongo 8 tengo un círculo porque sigue siendo un círculo pero de 8 lados así que esta es una utilidad muy grande también del Entity Info sirve no solamente para círculos sino también para arcos fíjate este arco está hecho a base de segmentos y yo lo toco puedo decirle que me cambie la cantidad de segmentos que quiero que tenga ese arco las dos claves que me quedan para mí son las más importantes y les voy a dedicar un poquito más de tiempo a cada una que a las que vimos recién la primera de ellas tiene que ver con las operaciones booleanas se llaman operaciones booleanas en honor a George Bull un inglés nacido en 1815 que en pleno siglo XVII ¿XVII? ¿Qué siglo es el XVII? No, el XIX en pleno siglo XIX él fue el creador del álgebra de Bull que marca los fundamentos de la aritmética computacional moderna sin la cual hoy no podríamos tener la tecnología que tenemos George Bull murió a los 49 años más joven que yo y el dato curioso es que si no hubiera muerto hoy estaría cumpliendo 205 años en noviembre no te rías pelotudo mi hijo que está filmando detrás de la cámara es un momento de esparcimiento así para aflojar un poquito la atención porque es mucho contenido lo que estamos viendo ahora iba a decir que George Bull también había sido víctima del bullying ok operaciones booleanas hasta antes de la versión 8 Pro la forma más prudente de hacer un vano en un muro era la siguiente aunque hay gente que hasta el día de hoy por ejemplo la sigue haciendo así el problema con esa forma de hacer los vanos por ejemplo es que necesitaba que sí o sí las dos caras que iban a ser perforadas por el vano fueran paralelas entre sí lo cual dejaba afuera por ejemplo una situación como esta como hago yo si quiero perforar un vano cuyas caras no son paralelas muy fácil profe mira vení hace clic ahí y le llevo para allá no profe no hay que hacer muros así como este ah no y como hizo Le Corbusier por ejemplo en Ron Champ no la hizo en SketchUp seguro que en SketchUp no la hizo y está bien ponele que ese es un muro raro pero y este muro si yo tengo un muro curvo y le quiero hacer una ventana ¿cómo hago? es muy fácil profe le dibujá la ventana acá y no profe tampoco se pueden hacer ventanas en el muro oscuro te das cuenta no hay forma alguna de perforar un muro de esta naturaleza hasta que aparecieron los grupos sólidos con los grupos sólidos yo puedo hacer operaciones entre sólidos de unión de sustracción de intersección y ya la geometría del sólido no es un problema para mí ya no necesito que sus caras sean paralelas entre sí por ejemplo fíjate yo tengo este muro y tengo el elemento que va a ser las veces de vacío de este muro y es tan simple como decirle que lo sustraiga y se acabó las operaciones booleanas me dan la posibilidad de generar volúmenes muy complejos a partir de la operatoria entre volúmenes muy simples por ejemplo yo tengo este elemento que es un grupo sólido al cual le voy a subtraer otro elemento que también va a ser un grupo sólido por ejemplo este grupo sólido se lo voy a subtraer a este para subtraérselo tengo que primero seleccionar el objeto que voy a subtraer ir y seleccionar el comando subtract y después hacer clic sobre el objeto al cual le va a ser subtraído el que había seleccionado previamente también también lo puedes hacer de esta manera fíjate no tenés nada seleccionado vas y haces clic en subtract y te va a aparecer cuando te pares sobre un grupo sólido al lado del cursor el número 1 esto te va a indicar que este va a ser el elemento que vas a quitar del segundo elemento del más grande haces clic cuando está sobre el elemento que querés seleccionar y ahora te vas a buscar el segundo fíjate que hay un número 2 al lado del cursor cuando vos hagas clic le va a restar a este objeto al cual vos estás seleccionando el objeto que seleccionaste antes ojo que te queda el comando abierto ves me está pidiendo un segundo objeto acá te vas a la herramienta de selección y listo el comando queda terminado vamos a restar otro elemento supongamos este elemento el cual yo le voy a sustraer a este otro elemento más grande el resultado efectivamente es lo que yo estaba buscando la pregunta es ¿cómo hubiese yo modelado esto si no tuviese estas herramientas? vamos a ver la herramienta de unión que no la hemos visto pero es la más fácil supongamos que yo tengo todos esos elementos ahí y se los quiero unir a esta estructura que tengo acá abajo entonces directamente voy a seleccionar todo y me dice 22 grupos seleccionados los uno con unión pero ahora supongamos que lo quiero intersectar con otra cosa por ejemplo con este elemento que también es un solid group vamos a ver qué pasa interesante a su vez hay otra herramienta que es trim que lo que hace es lo mismo que la sustracción pero no elimina el primer elemento por ejemplo si yo le quisiera sustraer a este este elemento que está acá debería seleccionar este primero ir a sustracción y seleccionar este en segundo lugar entonces me sustraería el elemento que seleccioné primero de este pero el primero desaparece en cambio si yo uso la herramienta trim yo hago clic sobre el primer elemento y cuando hago clic sobre el segundo el segundo efectivamente se ve afectado por la sustracción del primero pero el primero no desaparece y otra herramienta similar es el split que hace lo mismo que la intersección pero no elimina los objetos originales por ejemplo yo quiero hacer la intersección entre este y este sin que me elimine ninguno de los dos si yo lo selecciono y hago la intersección me elimina los dos elementos y me deja solamente la intersección pero si yo hago split paso a tener un elemento nuevo aparte de los dos que tenía fíjense este ya lo tenía este ya lo tenía y este es el elemento nuevo que aparece ahora hasta acá todo muy lindo el horror sobreviene cuando vos vas a hacer una operación booleana la que sea y te dice que uno o más de los objetos seleccionados o no es un sólido o está bloqueado cuando estás haciendo un grupo y ese grupo tiene que ser solid group y resulta que no es solid group vos podés encontrar a través de un plugin como apagame la luz hay un plugin que se llama solid inspector que te encuentra todos los errores de los grupos sólidos todos es buenísimo pero esto que quede off the record préndeme la luz la última clave de la que te quiero hablar para mí es la más pero la más importante de todas y no tiene que ver con ninguna herramienta de sketchup tiene que ver con darse cuenta tener presente en todo momento que lo que estamos modelando es arquitectura porque para eso estamos haciendo nuestros modelos 3D no es un escenario de un videojuego es arquitectura y como arquitectura entran todas las leyes que tienen que ver con la arquitectura en la arquitectura tenemos jerarquías elementos materiales montaje gravedad gravedad importantísimo o sea las cosas no se sostienen solas en la arquitectura hay una estructura vos en el sketchup podés poner una loza cualquier cosa volando un voladizo de 20 metros ojo y por otro lado te vas a tomar ciertas licencias a la hora de modelar porque hay cosas que no las vas a modelar porque si es para un render no es lo mismo que si es para tu documentación 2D que si es para un proyecto ejecutivo si es para un proyecto ejecutivo igual no lo vas a hacer en sketchup lo harás en revit lo harás en archi cat pero esas licencias que te digo son importantes tomárselas y reconocerlas en una de esas vas a separar un muro de otro muro aunque en la realidad sea en el mismo muro ¿por qué? por cuestiones representativas o por cuestiones analíticas o por cuestiones de modelo o simplemente para que te permita sacar ese elemento para poder acceder al interior y ver desde el exterior todo lo que está pasando adentro y seguir modelando con comodidad entonces pensá en todas estas cosas lo que estás haciendo es arquitectura modelalo entonces como arquitectura querés que hacemos el sorteo y enseguida te cuento cómo vamos a hacer para participar del sorteo de este acá lo tengo puse 5 premios ahí vamos Johan Villegas ahí tenés los emoji ganaste querido comunicate conmigo así nos ponemos de acuerdo para tener la clase esta semana he tenido ayer he tenido un montón de clases no a quién le importa esto a nadie le importa seguimos en cuarentena seguimos todos aislados seguimos cada uno en nuestra casa entonces yo sinceramente me conmuevió mucho un vídeo que vi que dura un minuto te lo quiero dejar ahora para que vos lo veas y al finalizar ese vídeo te va a aparecer el emoji con el cual tenés que comentar para participar del sorteo de este vídeo así que quédate en tu casa gracias por estar ahí bueno pues esta es la cara que se te queda después de llevar durante 10 horas el equipo de protección y encima tengo que dar gracias que por lo menos me han dejado un equipo para las 10 horas de turno así que hazlo por quien te dé la gana hazlo por ti por tu familia o por quien te dé la gana pero quédate en tu casa y no salgas por favor y no aproveches que dejen sacar al perro para ir a dar paseos de 2 kilómetros al perro no que el perro haga pipí en la puerta de tu casa y os volvéis no aproveches que se puede salir a comprar para ir a comprar todos los días o ir a comprar varias pedes al día porque esto está empezando y es muy gordo lo que viene es muy gordo no hay camas no hay respiradores no hay personal no hay equipos de protección y salgo de trabajar después de 10 horas de turno así con esta cara y con lágrimas así que por favor quédate en tu casa tú que puedes no hay no hay Gracias.